Es la primera vez, mi amor tanto, tanto soy Dime que quiero olvidar, mi corazón y ser Y ya no puedo esconder, que te extraño hasta morir Me acuerden aquí, esperando que te extraño Y ya no puedo esconder, que te extraño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!